qué tal amigos chacal gamer les habla y esto es 7 days today alfa 18 de 149 tenemos nueva update revise un poquito los cambios con mi inglés 8 no había que hacer ya no tenemos que reiniciar partida lo que sí cuando cargue la partida así que sé que tengo todas las armas y herramientas a tope no es que las quise reparar porque se me antojó sino que todas están destruidas o sea a nivel cero estaban fui a esta base a buscar una torreta porque digo a las malas colocamos una torreta por aquí así se nos complica y también todas las armas y herramientas que tenemos en base todas rotas usé todos los repartir que tenía para reparar lo que ven aquí y a su vez me hice uno más para tener en caso de que algo se me rompa en plena horda pero es una hermosa mierda eso en los parches en el parche en las notas del parche no decía nada si alguien sabe algo o encuentra algo que yo no encontré o pase por alto me lo dejan los comentarios por cierto esto lo estoy grabando jueves 17 de octubre de chicos disculpen que vaya tan adelantado pero que el tiempo no me da no me da para grabar hoy para mañana me es imposible una por el tiempo y otra porque mi internet va a medar lentísimo así que tengo que hacerlo sí o sí de esta forma ya mejoraré y podremos ir sobre todo por el tema de los comentarios que me dejan me gustaría ir prácticamente día a día pero bueno chicos esto lo van a estar viendo el día lunes así que por el momento seguimos no pide reiniciar este nuevo nueva update experimental sigue siendo experimental así que nada chicos pónganse cómodos como siempre agradecerles a todos y todas por el apoyo al canal y ya tenemos la segunda horda vamos a ver qué nos depara esta nueva noche por cierto no pude romper el perímetro ni loco seguramente ya se van a poner a pegar ahí están pegando a ver según seguramente va a haber cortes porque si no hasta que empieza a venir un zombi vamos a apartar mucho tiempo de vídeo así que si ven cortes ya saben por qué cuando empiecen a venir zombies ahí lo van a empezar a ver de lo contrario vamos a ir haciendo cortes para que se haga un poquito más llevadero bueno por lo pronto sin cortes ya tenemos no me cago en tu reputa madre perro bueno 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 qué hijo de su recalzada madre quédate quietito cabrón la madre que lo parió al perro bueno menos mal que la escopeta lo reventó no me vas a saltar de vuelta porque te reviento cabrón madre mía tres mazazos y el perrito sigue como si nada no me vas a saltar de vuelta madre mía y siguen los perretes muy bien señores a ver bueno esta no estaba cargada puta casa perro y le doy en la cabeza qué puta desesperación me agarró esto tengo que romper todo tengo no tengo salida esto vamos a reparar como le dan a los los pica piedra payasos y bueno señores lo dicho cortes cortes a medida que vayan veniendo así se hace un poquito más entretenida la horda aquí tenemos otro vamos payaso como se complique ponemos la torreta eh uno subiendo sí señor señorita enfermera supongo que no debería venir nada raro en esta horda estamos acá vamos a la segunda no creo que ya empiecen a venir policías bueno no creo ya tenemos ferales así que no me extrañaría nada eh vamos a ver este es un puto spider que da la cabecita ahí dos spider para esto los voy a tener que reventar desde aquí yo sé lo que va a pasar con estos cabrones porque esos payasos te pegan de ahí y me van a quebrar una pierna como si no los conociera los cabrones que deja de pegar ahí bueno algunos son inteligentes y saltan eh vamos a poner la torreta así total la torreta todo lo que mata nos ayuda a nosotros madre mía nos sentó los plancha eh deja la cabecita ahí bueno me pudo la enfermera me parece ahí no me daba para el botón derecho recuerden que si tuvimos un puntito más ya podemos hacernos la mini moto eh estaría muy interesante poder hacernos ya la la mini moto vamos fratelli la torreta se quedó sin munición seguro vamos a reparar esto bueno eh entretenida la la fiesta la estamina por la mierda y claro chacal si estás jodidísimo de hidratación ahora sí madre mía madre mía así da gusto eh no me jodan que saco la escopeta eh madre pero no puede ser que no le pegue ahí me cago en su madre y yo sin cargar y yo sin cargar vamos que se me están acumulando mucho eh y como está el bloque a esta puta casa vamos se le van a romper el bloque reparemos el bloque madre mía eh pero mira el cabrón spider este y me pegó eh les dije estos son unos cabrones de mierda ay ah este puto spider madre que los parió recargame la torreta Bueno, bueno, ¿eh? Geri en acción, chicos. Ahí tienen acción. Qué paliza en ese ratito, ¿eh? Munición. Está cargado esto. Bien, señores. A ver, subimos el puntito. Ya me lo voy a poner para no olvidarme. Ahí está. Ya podemos hacernos la mini-motor, señores. Uff. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen. Vamos, skater. Vengan de a uno, ¿eh? Vengan de a uno. Va a ser jodido, ¿eh? Bueno, aunque cuando tengamos los puestos eléctricos no va a ser tan jodido. Porque por lo menos los va a frenar y... La torreta va a poder hacer su trabajito. Aunque la puntería de la torreta es como la mía, ¿eh? Madre mía, torretita. Malísima la puntería de la torreta. Menos mal que la munición es... ...barata. El golpe de gracia. Bien, chicos. Nuevos visitantes. Bien, la torreta los revienta. No los revienta, pero por lo menos los hace caer. Y eso nos da un... ...un poquito de respiro. El tema es cuando se queda sin munición la torreta. Vamos. Ahí está. Ahí ya se nos quedó sin... No tengo más balas. Hola. No tengo más balas. Bueno, me dio para recargar. Sí, tengo más balas. ¿Qué me voy a tener? Si se acumula... Si se acumulan mucho, ponemos de vuelta... ...la torreta. Bueno, por ahora... ...son zombies normales, ¿eh? Yo encantado. No le pegué ni a uno ni a otro. Ahí está. Ahí está. Payaso. Bien, señores. Van a ser las 3 de la mañana. 3 de la mañana. 3 de la mañana. Y esto... ...salvo el perrete. No me pregunten cómo no me dio ese vomitazo. No me pregunten cómo no me dio. Porque no lo entiendo, ¿eh? ¿Cómo hizo para no estar... No me lo explico, no? Acá tengo que hacer algo. Tengo que poner unos barrotes aquí. Para cubrirme, por lo menos. Pero mirá vos el... ...puto spider este. Os odio, ¿eh? Los payasos se meten ahí. Pero me cago en el buitre también. Y la madre que te parió. Ay, qué horda de mierda que tengo hoy. Ahí se paró. La madre que te parió, spider. Bueno, vamos a poner de vuelta la torreta. Porque esto ya me está... La madre que los parió. Sí, marche... Otro analgésico. Ah, la madre que te parió. Madre, madre, madre. Como siempre, yo hablo de que la horda viene siendo tranquila. Y me pegan unos cuantos tortazos. Ya tenemos policía, señores. Horda número 2. Y tenemos policías. Así. Así por la cara. Ya me parecía raro que nos dieran tanto loot bueno. Pero me cago en esos spiders. A ver, primero. ¿Tenemos algún buitre cabrón? Otro buitre cabrón, mejor dicho. Y este que se cruza. Me tengo que acordar que el primer poste eléctrico, el primero que pongamos aquí contra el borde. Contra, digamos, la ventana. Que esté al ras del piso. Porque si no a los spiders no los va a electrocutar y a los perros tampoco. Aunque en realidad debería poner todos los postes eléctricos al nivel del piso. De esa forma, va a electrocutar tres veces al spider, tres veces al perro. Eso no va a venir muy bien. La torreta ya. Bueno, 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 bueno. Nos quedamos sin agua, sin munición para la torreta. Creo que me deben quedar unas 10 balas, 15. A tu casa, perrito. Vamos a subir quizás otro nivel más, ¿eh? Si le pego por lo menos. Gracias. Bien, bien. Uy, como están saltando los críticos. Yo encantado, ¿eh? Arrasco. Si me van despejando un poquito. Crítico. Y al otro lo reventó también. Lo reventó. Lo tiró al suelo. Próximo punto. Ya deberíamos ir pensando. Más daño, ¿eh? Creo que el capítulo anterior habíamos dicho en qué, pero ya me olvidé. Porque a medida que van surgiendo cosas, voy campeando de idea. La mini-mundo ya la tenemos. Le tendremos que ir por más daño, ¿eh? Bueno, aunque la estamina... A tantas cosas quisiera subir. Muere, cabrona. Si te pego. No. Al borde. Al borde de un nuevo nivel. Otro perrete. Lo malo es que desaparecen muy rápido. No nos... No nos dejan ir a... A sacar el cuero y los huesos. Sobre todo los huesos. ¿Quién carajo está pegando? Bueno, hoy están... No están tan tontos, ¿eh? Están pasando más... Más seguido. Me está pidiendo agua. Aguantá, chacal, que ya termina. Lo que es el huerto también deberíamos... Aunque ya lo tenemos un poquitito más grande, pero deberíamos poder hacer semillas. Pero ahora no. Sinceramente, chicos, no pienso gastar punto en eso. Nos vendría bien, sí, pero... Muchas otras cosas creo que son más importantes. A ver, hay más cinco y cuarto. Otro perro. Bueno, sí que son tontos y se caen. Tu casa, perrito. A ver, hay más cinco y cuarto. Abajo. A dormir. Vamos a... Bueno, no sé. Quizás subamos ese punto, ¿eh? Todavía quedan varios zombies ahí. Cuando bajemos a limpiar... Ven con el tío, vamos. Ven con el tío. Madre mía, pero cuantos masazos... Tiene esto. Tengo que ver. Ok. Ahí vienen saltando, bien. De a dos. Vamos, venga, venga. Yo pensé que íbamos a hacer muchos cortes, pero... En definitiva... No hubo mucho corte, ¿eh? Vamos. Ahora faltaría que me venga un poli sobre el final. Y la completamos. Abajo. Abajo. Qué lástima. Madre mía, no podés fallar... ...tanto. Creo que esta es la última, ¿eh? Sí. Efectivamente. Nuevo nivel. Ese sí le vamos... Vamos a ver en dónde lo aplicamos. 8, 50. Estos son ferales. Para mí que estos son ferales. A ver... Ese sigue corriendo. Ese es un feral. Me voy a quedar aquí. Me encantan ferales, ¿eh? Madre mía. Día 15. Perros. Ferales. Policías. Estamos a día 15, ¿eh? También hay que ver... Creo que... Nivel 17, 18 seremos. A ver, payaso. No me quiero quedar aquí. Quiero ir a hacer la mini moto. Quiero hacer la mini moto. Ahí abajo. A ver si le puedo dar unos disparitos. Ahí está. A ver. Madre mía la cantidad de zombies que hay, ¿eh? A ver, alguno... Otro que corra. Si no hay ferales, bajo. Este se murió, ¿qué? ¿Tipo Matrix? Este payaso ahí. No, 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 no. No te tires ahí, chacán. Que se rompe el vidrio y... Mirá el tonto este. Mirálo al tonto. Bueno, ya que vinieron aquí. Señores. Segunda horda superada. Qué hermoso tortazo me pegó. El tema es que no estoy bien hidratado. ¿Hay ferales? Bueno, yo me tiro. Sí, hay ferales. Madre que te parió. Bueno, me pregunto a ver si me deja agarrarlo. Bien, balitas para la caja. Bien, señores. Vamos a limpiar lo que dejó esta hoja. Así que puedo dar en... Toda la cabeza. Vamos a apagar la lucecita. Jodidos de esta mina, eh. Uy, la masa también está jodida. Gracias por ese crítico. Bien. Bien, 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 señores. Ok. A ver si quedó algún otro por aquí. Dudo que haya quedado alguien. Muy bien. Horda superada, señores. Con unos cuantos tortazos, eh. Eso sí. Vamos a ver qué precisamos para la minimoto. No vamos a dejar el capítulo aquí. A por la minimoto, señores. Madre mía, la estamina. Creo que ese punto... Vamos a ver... En algo relacionado con la estamina, eh. Sin ningún lugar a dudas. Vamos a ir dejando todas las cositas. Munición para la torreta. Esta munición la dejamos. ¿Qué otra munición? La escopeta también. Ya que no la vamos a usar. Armas y herramientas. ¿Ven? Fíjense. Todas rotas. Todas. Bueno, este taladro no sé cómo se salvó. Y esta ballesta no sé cómo, eh. Pero el resto, todo roto. Todo, eh. No sé por qué. Pero bueno. Ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Armas y herramientas. Torreta, escopeta y el AK se quedan por ahí. Tenemos esto, tenemos esto. El martillito también se queda por aquí. El pico lo traemos por aquí. Y nos falta jugo de yuca que no tenemos. No. Vamos a tener que salir a buscar un poquito de yuca, eh. Jugos de yuca, 10. Venga. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Comida. No tenemos mucho que digamos, eh. A ver, materiales. El acero se va por aquí. Esto se va por aquí. A ver si le puedo bajar un poco el volumen a eso. Porque me está dejando... Volumen de sonidos ambientales. ¿Será esto? No. A ver. No lo baja una mierda el sonido. Ah, si no le pusiste a aplicar, Jackal. No. Sigue igual como si nada, eh. Vamos a dejar esto ahí. Volumen de la música. Supongo que será eso. Bueno, igual sigue... A ver, volumen de la música. Dejalo al 10. Ahí. Ahora sí. Ahí me gustó más. Bien. Piedra. Vamos a seguir quemando piedra por aquí. 10 minutitos. Que se siga quemando piedra. Nos vamos a colocar el sombrerito. Tela, jugueros, ropa. Esto se va por aquí. Esto se va a quedar ahí. Juguito de Yuska. Venga conmigo. Y a ver. Minimoto. ¿Qué nos pide el chasis? Cinta. Precisamos cinta. Hierro forjado. El resto lo tenemos todo. El tema es la cinta. Que... Bueno, chicos. Vamos a sacrificar todos estos huesitos. Agua turbia. Precisamos. Agua turbia embotellada. Esto es cerveza. Vamos a hacer pegamento aquí. Porque no nos queda otra opción. Y si no, tendríamos que ir a comprar al vendedor. Que no tengo ganas de ir a gastar dinero en eso. Cuatro minutos. Dos. Cuatro veinte. Con eso nos va a alcanzar. A ver. ¿Qué más precisamos? A ver. Desarme. Esto vamos a precisar. Esto vamos a precisar. Esto vamos a precisar. Mechanical part vamos a precisar. Ah, pero no tengo las ruedas. No tengo las ruedas. Pero bueno, a ver. El chasis. Hierro forjado. A ver. A ver si me alcanza. Tengo veintiocho de hierro. Bien. El manillar nos pide. No nos pide hierro. La minimoto. Sí, nos pide el motor. Y dos ruedas. A ver para las ruedas. ¿Qué nos pide? Polímero. Hierro forjado. Aceite. Trozo de carbón. ¿Tenemos carbón? No puedo creer. Tenemos carbón. Polímeros. El hierro forjado estaba. Para la otra rueda. ¿Qué más? Aceite. Ácido. Y carbón. Ácido tenemos uno. O sea. Más justo. Imposible. A ver. Esto lo vamos a dejar todo aquí. No, no. Está en nivel cuatro no. Vamos a poner la más pocha que tenemos. Motor. Electrical. Mechanical. Esto por las dudas. Esto por las dudas. Esto. Prácticamente todo lo que teníamos aquí. ¿Qué más era? ¿Qué más? Ah. Estamos sacando aquí. Desactivame eso. Un poquito de tela. Receta. Dame cinta. Bien. Siete de cinta. Algo raro que nos pida. El manillar lo podemos hacer. Perfecto. El chasis. Nos está faltando cinta. Cuero. Está faltando cuero. Y creo que ya lo tenemos. Creo. Creo que el tío Chacal ya va a tener mini moto. Chasis. Chasis. Marche. Manillar. Marche. Y para esto precisamos el chasis. Las dos ruedas. El motor. La batería lo tenemos. Y la rueda. 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 Marche la ruedita. Señores. Ya está en marcha la mini moto. Ahora sí que vamos a precisar combustible. Ahora sí que vamos a precisar combustible. Bueno. No nos va a quedar otra que desmontar vehículos. Que eso lo voy a hacer. Voy a aprovechar este día. El primer día post-horda. Me voy a... Una vez que tengamos la mini moto. Voy a desmontar unos cuantos vehículos. Y ya nos vamos a ver el día 16. Pero quédense tranquilos. Que van a ver. A ver cuánto queda esto. Un minuto. Nada. Nada. No es nada. No es nada. Vamos a ver las forjas. A ver si las voy a poner a quemar mientras. Esto estaba vacío. Madre mía. Tengo que acomodar todo esto. La cantidad de loot que tenía aquí. Ven. Fíjense. Con la UDED. Fíjense. Las pistolas. Todas rotas. Esto roto. Esto roto. Lo que es armadura. Todo ese tipo de cosas. Roto. Rarísimo. Pero bueno. Mientras siga la partida. Vamos a seguir nosotros. Vamos a poner a quemar un poquito de arcilla aquí. Que no tenemos nada. Recién me acabo de acordar. Diez minutitos también. Que mate un poquito de clay. Esto está perfecto. Esto vamos a esperar. No lo vamos a cosechar. Así cosechamos todo junto. Y ya empieza a salir. Todo al mismo tiempo. A ver. ¿Cuánto le falta a esto? Ya tenemos el chasis. Lo que va a tardar seguramente va a ser la minimoto. ¿Ves a escuchar algo? Esto lo voy a quitar de aquí. No sé qué carajos hace ahí. Y señores. Ya está en marcha la minimoto. Si no me equivoco. Perfecto. Un minuto veinte. Vamos a ir guardando todo el resto de cosas que queda. Y con la minimoto me voy a ir a buscar unos cuantos vehículos. Y con eso vamos a dejar el capítulo de hoy. Capitulazo. Y hablando. Esperen, esperen. A ver. Vamos a dejar todo esto. Que me estoy olvidando de algo. El puntito de habilidad. Esto seguramente va a traer screamers. Ya vamos a tratar en las primeras screamers tocando los huevos. Pero bueno. Es un riesgo que teníamos que correr. Si queremos tener material. Punto de habilidad. A ver. Dijimos. Bueno, esto ya está. Perfecto. El tema de agilidad. Yo quiero. Esto que nos da. No, 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 no. Tiene que haber una habilidad fortitud. Eh, no. ¿Dónde está esa? No sé. No sé dónde está. La famosa habilidad. Supongo que tiene que estar acá. Pero a ver. Parkour que nos da. Esto es para saltar. Armadura liviana. Correr. Hidden strikes from the shadows. Esto nada. Esto nada. Esto nada. Esto tampoco. ¿Dónde carajo está? El tema de la. De la stamina. Bueno chicos. Si alguien lo sabe. Me lo deja. En los comentarios. Porque la verdad que así. A simple vista. Lockpick. Esto. Esto para poder hacernos. Nuestros. Lockpick. Si. Si queremos buen loot. Vamos a tener que abrir. Cuanta caja fuerte encontremos. Creo que esto va a ser una. Una buena inversión. A ver. Hablando de inversión. Que me pide. Para hacer los lockpick. No vaya a ser. Que me pida. Una. ¿Por qué no me decís? Que precisa. Hierro forjado. Y mechanical parts. Bien. Hierro forjado. Tenemos muy. Poco. Muy poco. Tenemos para sacar más. Si. Podríamos sacar más. Pero. Madre mía. También necesito sacar. Kit de reparación. A ver. El kit de reparación. Que nos pide. Cinta de embalar. Hierro forjado. Bueno. Ya que nos pide todo eso. Chicos. Voy a hacer lo siguiente. Vamos con. Minería. No me interesa. No me interesa tanto. Ah. Bueno. Podemos craftear. Bien. Pero esto quiero. Esto quiero. Para traer más materiales. Para sacar más materiales. Le vamos a dar prioridad a eso. Porque si tomo a pedir hierro forjado. Vamos a precisar mucho hierro. Pero. 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 Ya tenemos. La mini moto señores. Mini moto. No me traje combustible. Y mientras dejamos el capítulo por aquí. Creo que aquí debería tener combustible. No. No tengo. ¿Por qué carajo? No lo sé. Combustible. Combustible. Desarme. Venga. Chicos. Primer paseo en mini moto. No tengo comida. No tengo comida. No tengo comida. Esperen. No voy a salir a. A pasear sin comida. No tengo un carajo para comer. No tengo nada. Ni lata. Bueno. Aquí hay una porción de pollo. Venga. El dinero lo tengo encima. Así que. Cuanta venda. Venga. Encuentre. Vamos a comprar latitas. Y nada. Chicos. Primer paseo. Que vamos a hacer. Que vamos a realizar en la mini moto. Ahí va. Ahí lo tenemos al tío chacal. Conduciendo. Como siempre. Volvió a hacer la misma mierda de antes. La mini moto. Pero nada gente. A desmontar unos cuantos vehículos. Y materiales. El día 15 lo voy a utilizar para eso. Ya que estamos a mediodía. Y nos vemos mañana. Espero que tengan una buena semana. Críticas. Sugerencias. En los comentarios. Como siempre chicos. Y nada. Cuídense. Pásenlo bien. Y nos vemos en el próximo capítulo.